Si, sabes que ya llevo un rato buscándote, quiero caminar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Aquí estamos, que sufrís envíanos a todos lados Que sepamos caminar de tu mano y hacer discípulo a nuestro hermano Aquí estamos, que sufrís envíanos a todos lados Que sepamos caminar de tu mano y hacer discípulo a nuestro hermano Quiero caminar contigo, quiero ser tu amigo Que me enseñes tu palabra y así vencer al enemigo Quiero caminar contigo, quiero en ti confiar Que me ayudes a amar a todo el mundo por igual Navego y navego, voy mar adentro Yo sigo a Jesús, misión en movimiento Él me está esperando en cada momento Y sé que me busca cuando me pierdo Navego y navego, voy mar adentro Yo sigo a Jesús, misión en movimiento Él me está esperando en cada momento Y sé que me busca cuando me pierdo Aquí estamos, que sufrís envíanos a todos lados Que sepamos caminar de tu mano y hacer discípulo a nuestro hermano Aquí estamos, que sufrís envíanos a todos lados Que sepamos caminar de tu mano y hacer discípulo a nuestro hermano Aquí estamos